Ya la tarde está llegando, lo digo es porque lo veo Ya la tarde está llegando, lo digo es porque lo veo Y el ganao viene bajando, derecho para el rodeo Y el ganao viene bajando, derecho para el rodeo Y el ganao viene bajando, derecho para el rodeo Y el ganao viene bajando, derecho para el rodeo Y si oye un grito a lo lejos, y eso me den que pensar Y si oye un grito a lo lejos, y eso me den que pensar El grito del corralero, arriando para el corral Y el grito del corralero, arriando para el corral Y el grito del corralero, arriando para el corral Oye compadre, cuídeme mis vaquitas compadre que son sudadas Uuuh! Música Ya llega la madrugada y es la hora del corralero Ya llega la madrugada y es la hora del corralero Y es cuando la vaca brava en busca de sus terneros Y es cuando la vaca brava en busca de sus terneros Y es cuando la vaca brava en busca de sus terneros ¡Gracias! ¡Gracias!